Yeah, Lino el felino man, welcome, esto es Atacando con Peligro, el remix Atacando con Peligro, Atacando con Peligro Atacando con Peligro, Atacando con Peligro Atacando con Peligro, Atacando con Peligro, Atacando con Peligro Atacando con Peligro Directo y no es WhatsApp, lo sabe mi raza Pásele pariente, siéntase como en su casa Se rompió la taza, no fui pa' la casa Yo sigo quemando, mejor pase la mostaza Pa' lo que quiera, estamos prendidos, andamos perdidos sin nada que ver De Matamoros hasta por Sanico, venimos por todo, no quiera joder Los mal hablados están en la casa, apúntele compa si quiere aprender No se resista que viene al ataque, traiga compañía hasta Lucifer Soy de calibre grueso, callao lo dejo tieso Moviendo puro flow como paquetes de queso De calle hasta los huesos, a poco no se nota Puro pinche tumbado, así dicen mis camisotas Mi carro no se corta, chingos de flota Cuatro perros pitbull, los que traigo de mascota Salgo con mi carota, en la foto soy malandro Con el felino ando y siempre ando camellando El niño nació con torta, lo que le dijo el doctor a mi amá Y con unos huevotes bien grandes, que son de los seres dos Mi amá, como la ve, como le va Soy su cantinflas, también su tintán Mexicano te soy como el mezcal Soy un peligro cuando le dan play Siempre high way, soy de ley Súbele, trepale al bass No somos fake, somos the game Tengo encueradas esperando a seis Siempre high way, soy de ley Súbele, trepale al bass No somos fake, somos the game En encueradas tengo más de seis Atacando con peligro 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 Todo el río, andamos happy No sonrío, le tiro un Grammy Eso es mío, la calle caliente pero yo frío El Freddy Fender de la nueva era Soy Juan Escutia con mi bandera Sin camarones en el agua entera Y una sorpresa para el que quiera Y aquí le jalamos, aquí no paramos Pa' arriba mandamos, y a tu Frank te lo usamos Si ella se acopla, pues la coronamos No me la dejes suelta Si yo te la agarro, te la doy la vuelta Ella sabe mi fama Le damos de vida, rompe la cama Bajar por mi porte, un flow avanzado De otro planeta, aquí no he llegado De media la llave, soy yo el que sabe Moviendo las masas por todo el valle Que aquí la máquina Quema cus, con el tequila Dame un voz, siente el power Metele en mi voz, con mi compa El lindo, el felino, el orgullo de todos los latinos Nunca flojo, siempre vengo fino En Bagdad, la playa, el destino Nunca pararé, no me rendiré Representaré, todo arriesgaré Atacando con Dile cómo se hacen Se juntaron los de Cora para armar el pinche remix Atacando con peligro Llegó Lino el felino Desde Matamoros Llegando a Monterrey Pasando por Reynosa Y el valle lo controla Sintiendo la presión Estos haters no aguantan el topo Subiendo desniveles de la rima final Es toda pánico El tuso ya se montó Es toda pánico El lyric la reventó Seguimos comandando con Damian la pura trema Nos juntamos para el remix Ahora saben muy bien quién soy yo Subiendo seguidores En tierra de mercenal Donde se matan Por una mendiga plaza De la droga en la skin Familias en la pobreza La ley ya no se respeta Si la haces la paga Necesidad de comerte a orilla A enloquecer Yeah Lino el felino Atacando con peligro 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 Para todo ser el sol Yo tengo chingos de trabajo Pero no lo hago Estoy al revés Carmen, Simón, Simón A veces es presión No es trabajo Pero siempre Siempre es trabajo Y es bendición En momentos es presión También de todo un poco Pero sí Pues escale Pues más que nada Nos gusta hacer nuestro trabajo Y pues se pegan De todas maneras De todas formas No es ching, Carmen No, y gracias, Carmen Igualmente, Carmen Que te voy a comer Acá andamos, Carmen Ya sabes Cuando quieras venir Cuando quieras caer Aquí andamos Saludos, Lino Saludos, Carmen Que estás con madre Que se la está pasando chido, Carmen Fin de seminita Rata 50 en su cámara Y ahora aquí andamos Es millonísimo, Carmen Que ande chido Y ahora aquí andamos Gracias.